Cuestiones económicas, desastres naturales y ajustes en las dinámicas sociales fueron las razones por las que los lugares que conociste, en la primera parte de lugares abandonados en Chiapas, quedaron desolados y a merced del deterioro. Tras casi dos años de haber realizado el primer video, resulta que el vasto territorio de Chiapas sigue sorprendiendo con la gran cantidad de lugares que hoy se encuentran en el abandono, y por ello esta vez te comparto 5 Lugares Abandonados en el Estado de Chiapas Parte 2. Número 5. Terminal del Aeropuerto Corazón de María. Este aeródromo localizado en el municipio de San Cristóbal de las Casas fue inaugurado en 1998 y prometía solucionar la demanda de los habitantes de la ciudad de Los Altos de contar con un aeropuerto para contrarrestar el tiempo de traslado con otras ciudades del país. El aeropuerto contaba con una capacidad para atender cerca de 100.000 pasajeros anuales y una pista de 2.6 kilómetros con condiciones para recibir aviones modelo Boeing 737, pero debido a su localización rodeada por relieves muy complejos y sus condiciones climáticas, le impidió contar con servicios en aeronaves de ese tamaño, limitándose a la operación de aviones de menor capacidad entre 1998 y 2002. A pesar de intentar reactivar su uso entre 2003 y 2006, sus esfuerzos cesaron tras la inauguración en 2006 de la supercarretera Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas y del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en el municipio de Chiapa de Corzo. Finalmente, el Aeropuerto Nacional Corazón de María quedó en desuso y fue desmantelado en 2010. Hoy de este aeropuerto solo quedan los restos de la terminal aérea vandalizados y derruidos por la intemperie y el abandono. Número 4. El Ayuntamiento del Municipio de Belisario Domínguez. Este municipio se estableció el 23 de noviembre de 2011 con el propósito de solucionar el conflicto territorial entre Chiapas y Oaxaca, en la región de los Chimalapas, al este del estado. La cabecera municipal de Belisario Domínguez se localizaba en la localidad de Rodolfo Figueroa, donde fue edificado el Ayuntamiento Municipal y otros edificios de servicios municipales. La razón de su estado actual es que a raíz de la creación de este municipio chiapaneco en territorio del estado de Oaxaca, específicamente en territorio de los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, habitantes de estos municipios oaxaqueños presentaron un reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declarara la invalidez del decreto de creación del municipio de Belisario Domínguez. La situación era tan delicada que en julio de 2015, durante las elecciones de nuevas autoridades municipales de Belisario Domínguez, alrededor de 500 comuneros oques arribaron a la cabecera municipal a robar las urnas de las elecciones y a quemar el ayuntamiento. Tras estos hechos, el municipio de Belisario Domínguez quedó sin autoridad, estableciendo un consejo municipal que despachaba desde el ayuntamiento del vecino municipio de Cintalapa. Y finalmente, el 25 de noviembre de 2021, en la sentencia de la controversia constitucional 121-2012, se formaliza la invalidez de la creación del municipio de Belisario Domínguez, quedando su palacio municipal y un centro de salud aledaño en el abandono, ya que hoy ese territorio, lo que alguna vez fue Belisario Domínguez, ahora pertenece al vecino estado de Oaxaca. Número 3. Escuintenango. Fue una localidad fundada en el siglo XVI, localizado en lo que es conocido como el Valle Coyó, perteneciente a lo que antes era la provincia de Chiapa, dentro de lo que actualmente es el municipio de Frontera Comalapa, favorecido por la creación del camino real que conectaba la provincia de Chiapa con la provincia de Guatemala, y que debido a problemas tributarios, lo inhóspito de la zona donde se encontraba sentado, migraciones, plagas, epidemias, así como la explotación laboral, ocasionó que sus pobladores dejaran la que era considerada la principal de las ciudades del Valle Coyó, para trasladarse a tierras menos problemáticas como la región del Soconusco, la cual desde entonces era considerada muy fértil para el cultivo de diferentes productos y un polo de producción cacautera, todo con el propósito de que los pobladores pudieran conseguir los recursos de los tributos que solicitaban las autoridades de Escuintenango. Por esta situación, dicha comunidad quedó en el olvido en la década de los setentas del siglo XVIII, al grado que en 1778 se intentó repoblar mediante transportación por canoas, beneficios tributarios y la reubicación de residentes de haciendas aledañas, como intento tras la extinción previa de los pueblos de Aquespala y Coneta. Finalmente, Escuintenango fue declarado en total ruina en 1808. Hoy en lo que antes era el pueblo de Escuintenango solo quedan las ruinas de su iglesia, muy cercanas al río San Gregorio. Número 2. Castillo de Zabaleta. Fue construido en 1978 en el barrio de San Diego de San Cristóbal de las Casas por Jorge Zabaleta Ramos. Debido a su peculiar forma, que desentona de las construcciones habituales de la época, fue constante centro de leyendas, entre las que destacan gritos de personas por las noches, la supuesta desaparición del cuerpo del propietario del castillo de su tumba o la presencia de un vampiro, que a pesar de la falta de pruebas, dejaron al único castillo del siglo XX edificado en San Cristóbal de las Casas en el abandono. La noticia más reciente relacionada con este edificio es su puesta en venta con un valor de 10 millones de pesos, y que consta de un terreno de cerca de 2.600 metros cuadrados, 930 metros cuadrados de construcción, 14 cuartos con baño completo, 5 bodegas, 5 medios baños, cocina, salón, recepción para eventos, estacionamiento con capacidad para 20 vehículos y terraza, que le permitirían contar perfectamente con un hotel o un centro de oficinas. Sin embargo, hasta el momento no se tiene datos de algún comprador interesado por adquirir el castillo de Zabaleta. En la actualidad, este castillo es frecuentemente visitado por curiosos y exploradores urbanos. Número 1. Ciudad rural sustentable Santiago Alpinar. Es una localidad que se encuentra a menos de un kilómetro de la cabecera municipal de Santiago Alpinar, edificada en 2011, en un predio de cerca de 40 hectáreas, y cuyo propósito era el de frenar la dispersión poblacional, a fin de generar mejor desarrollo regional. De acuerdo al proyecto, la ciudad rural sustentable se conformaría de 140 viviendas de 36 metros cuadrados, e infraestructura urbana conformada por escuelas, espacios religiosos, centros sociales, áreas de industria alimentaria, vigilancia, parques, corredores comerciales, entre otros. Sin embargo, la falta de apego a los conceptos culturales, usos tradicionales, la falta de muchos servicios básicos, empleo y el riesgo de deslaves, provocaron que sus habitantes retornaran a sus lugares de origen, dejando la ciudad rural sustentable en el abandono, y al municipio de Santiago Alpinar con un retroceso en soluciones para combatir la pobreza extrema que enfrenta el 60% de su población. Hoy la ciudad rural sustentable muestra un paisaje desolado, abundante en maleza y edificios colapsados. ¿Conoces algún otro lugar abandonado en el estado de Chiapas? ¿Conoces algún lugar abandonado en el territorio donde vives? Compártenos tus respuestas en los comentarios. Y si te ha gustado nuestro video, no te olvides de darle like y suscribirte para seguir conociendo más historias y curiosidades sobre el estado de Chiapas. Geo Chiapas es una producción de Jules Docs.